Una pregunta, Gurude, ¿qué pasa cuando algunos devotos llevan muchos años en el proceso de conciencia de Krishna y te dicen que ellos tienen mucha devoción y son muy espirituales y muy humildes? Y tienes que hacerle servicio a ellos para avanzar. Conmueve a mí, me conmueve la humildad de esos devotos avanzados. En esos casos, ¿qué se tiene que hacer? ¿Marvillarse? No, es un devoto. Levantar los brazos al cielo. Un devoto realmente avanzado, es cariñoso, es simpático. Y hay una relación natural entre devotos jóvenes y menos jóvenes. Y debe ser algo de exigir que tiene que servirme. Eso es un poco antipático, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, creo que los devotos, o sea, hay devotos que se dicen avanzados, que es la prueba, que son muy avanzados, que se dicen avanzados. ¿Verdad? Eso muestra que son muy avanzados. Y estoy sin broma. Y hay devotos más jóvenes que son vanidosos y orgullosos. Y después hay la mayoría que son buenos. Y entonces creo que entre devotos jóvenes buenos y devotos menos jóvenes buenos, hay una amistad, un cariño natural. Y devotos más jóvenes que no quieren servir a nadie por orgullo, o devotos más viejos que quieren que todo el mundo les sirva por orgullo. Entonces es mejor no asociarse íntimamente con los orgullosos, no importa que sean jóvenes o viejos. Gracias. Gracias. Gracias.